hola hola chicos bienvenidos al canal de insert coin y porque hoy es día de halloween les traigo este nuevo gameplay y si este es de tu real agrado recuerda suscribirte dejar tu maniterrea dejar tu comentario loco eso yo te lo voy a agradecer un montón y sin nada más que decir vamos con el vídeo ya compañeros estamos aquí en un nuevo gameplay comentado para gear software 3 estamos en el mapa trincheras pero esta vez vamos a ser nosotros las malditas raras estamos con recortada y retro chiquillos y pero estamos en una leve desventaja a ver cómo nos va y mira que hace el escabador aquí a ver si hicimos algo para que vean qué tan difícil es jugar con la recortada y nada chiquillos espero que les guste y apoyen este gameplay comentado ya que gear software 3 jamás va a pasar de moda chiquillos y aunque salga aquí 5 o 10 no nos llevamos igual así de fácil ni siquiera apunté y con la recortada ya nos llevamos aún pero así está la cosa así que a ver todavía estamos desventajas si un 4 contra 3 pero que sea una más gente porque el escabador está ahí afuera y hay un lanza ya no me va a tocar la retro de aquí es terrible loco ni se te ocurra levantarte versus al volto este juego una partida anterior con este amigo pero se la pasó cambiando el bucho se hizo como 30 aquí pero a puro bucho cada uno juega como quiere este es un arma que se echa de mano otro más recortada con recortada y así de fácil pero las dos veces se han reventado recuerden chicos que si les gusta este gameplay comentado suscribanse al canal compártanlos deje su manita arriba eso se lo voy a agradecer un montón chiquillos me haría muy feliz muy feliz otro CD vienen con lanzallamas lo que no sabe este amigo es que lamentablemente la retro es cosa seria aquí hay dos hay uno que esta aqui en la esquina hay dos hay uno que esta aqui en la esquina pero osea no veo nada uuuuuh aunque le pegaba un cachazo yo creo que lo baja y eso es lo otro que mas encima con la rebostada si tu pierdes el tiro pegámoslo entre comidas o se lo diste mal le pegáis un cachazo y ya esta en el suelo el tiro si no se que le encuentran de divertido jugar con la rebostada pero asi esta la 2 hay si lo empalamos no, no lo empalamos y mas encima ponerte la rebostada y la retro no pfff si no si no se dispararía esquiles porque te pasa bien se mató solo se mató solo tenemos refuerzos enemigos no pfff no se mató todo no 1 si no o no si no no si no no Lo reventamos, igual viene uno con reloj de alguien Nos lo llevamos, es bien fácil Bien, ganamos esta primera parte Creo que nosotros estábamos del ventaja, ¿no? Sí, un 4 contra 3, mira, 10 kilos así fácil Sin mayor esfuerzo con nuestra cerda recortada Como nuestro amigo del gameplay anterior que nos bailaba así Se creía ultra pro jugando con recortada No va a llegarle este tío hasta acá arriba No, ¿a dónde está? Ahí está, por aquí Oh, ya estoy malo con la pistolita ¿Mortero? Oh, esto sí que no lo ocupamos hace mucho tiempo No hicimos nada con el mortero Bueno, como es de costumbre, si este gameplay se va a hacer No sé si ganamos ahora Vamos a esperar el otro Porque a mí no me gusta tirar al gameplay ¡No lo mate! Que buen mapa este Me encantan trincheras Hay muchos mapas que deberían estar hoy en día en Gear 5 Pero no lo están Necesitamos algo de enlace ahí más Uno de estas trincheras Me gustaría ver Trashvale en un futuro en Gear 5 Me estás diciendo que no murió Un lagazo Uh, el estorador Lo tengo Oh, murió a la media hora El lag, el lag Maldito internet Mira, voy a esperar que llegue por la espalda Y no había bajado el viejo truco Otra vez no Ay, Dios Y buscarla recortada es como No sé Yo creo que esta arma la pusieron simplemente Para que la gente que no mataba con nacha El map hiciera algo en el juego Pero Oh, no lo maté Vamos a tres Oh, Dios Sesenta Mira, para encima se mata solo Aquí Bueno, es que no lo pasaba Malarse solo Oigo, paso por la otra No, amigo Un pedo Eso es lo otro Cuando uno También dispara a la tonta y al loco con la retro Tiene mucho recoil Entonces Hay que disparar a la loco Nooo Tenía uno en la espalda Uy, ya No me quedan más reapariciones A ver qué hace Alvoltock Bese alvoltock Un 4 contra 3 A ver No lo mató Falcún Peilin Dale compañero Ya lo tenía el suelo Está ultra rojo Yo creo que si vas Y le das por la nacha Lo mataron 3 contra 3 No están bien los compañeros Ese es un bot Ya lo bajaron Megatronx Megatronx Ya sé Megatronx Alvoltock Recuerden chicos Si les gusta este Un clic comentado Suscríbanse chicos Compártanlo Es gratis Se los encargo chiquillos Así podemos ser muchos más Y crecer La familia de Insercoin Muérganse pues chicos Un 3 contra 2 Bueno No tienen nada mucho que hacer Que quedarse campeando Aquí en este lugar Lo malo es que el excavador Sale afuera No sé por qué sale el excavador afuera Afuera siempre salía granada Y el excavador salía aquí dentro ¿Qué pasa con el excavador? ¿Están de ahí amigos? Bien 2 contra 2 Ve a apoyar Porque se lo van a cargar Uh Mi compañero se lo cargó Vamos a dar vuelta esta partida Y se ha terminado chiquillos Vamos a esperar la otra Porque como dije Se hizo demasiado costa Y Vamos a esperar la siguiente ronda Un 4 contra 3 Lo ganamos 13 kills 7 Así de fácil Con la recortada Y la retro chiquillos Somos la Rata más inmunda De este jugador En este momento Cosa que yo no acostumbro Juegar con Recortada Ni retro No me gusta Pero lo estamos haciendo Pero lo estamos haciendo ahora Para hacer algo distinto Y probarle que Realmente la gente Que juega con recortada Y baila Es una verdadera Basura O sea O les gusta trulear O se sienten Demasiado pros Jugando con la recortada Y bailándole a la gente Pero Eso no se hace chiquillo No lo ganamos Porque Nada Eso no es divertido Para nadie Pero bueno Aquí estamos haciendo Lo que A la demás gente No le gusta Por suerte Nos ha ido A la demás gente A pesar de que Estamos jugando Con la recortada Yo creo que Uh Que buen mapa Me encanta De comprarlo Me encanta Un mapa que Icónico De Gears of War Y Yo creo que es el mejor mapa Me encantan los mapas pequeños Me pasa algo Con los mapas grandes De hoy en día De Gears of War 5 Que son mapas muy grandes Y son equipos De 5 contra 5 Entonces De repente Te la pasas Puro dando vueltas Y No te encuentras a nadie Pero Bueno Así no va en la cosa Deberían hacer un modo de juego No sé 10 contra 10 Y lo llevamos fácil Y no fue un bot No, no, no Vamos a saltar a la napa De ahí Siempre De repente cae No murió En serio Cambia la retro ¿Por qué me cambió la pistolita? Siempre me pasa eso En este bot Te lo llevo Me compré Buena Me he topado Con puro Por todo Al apoyo Al apoyo No No Hijo 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 Ese tío juega bien El ¿Cómo se llama? El negro Daniel BR Está al volto Que la otra Tía Uff Ahí va mi compañero No se ha ganado el grano No se ha ganado la carrera Está con el Franco No se ha ganado el gusto No le vamos a dar el gusto Si llevo a tirar una granita de humo No se ha ganado el apoyo No se ha ganado el grano ¡La de laittenza de humo! No se ha ganado el grosor ¡Esperad! ven eso es lo que dije yo era sentir un tiro y nada más un buen cachazo y te lo solucionaron su ultrapop sabía que me vení por ese lado pero me demoré demasiado me quedé paviendo y me llevo la falta no he querido bailarles porque por lo mismo no quiero que la gente se vaya tampoco porque empiezan a bailar y se creen todo uno se murió eso es lo que pasó la gente baila baila tumbó no se murió se fue la conexión me dio un lagazo loco que pasó y esa es mi conexión gracias internet no hay sal para allá por favor por qué hiciste eso no me quedé de municio me lo mataron me bajaron la última reaparición a pesar de que esta mano es un 3 contra 3 está bastante pareja la patria como me mató de un tiro con la volta de un tiro en la cabeza tú puedes matar a un tiro con la volta estando con el 100% de tu salud mira el tío baja de un trascazo con la volta no sé me parece ese extraño negro daniel aunque la conexión es una portería aunque la conexión es una portería están a llegar o a dar mira ese tío como baja loco con esa volta ya matelo luego ya 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 vuelve de una vez y lucha por tu reina y eso que estamos en ventaja megatron no ha hecho nada bueno entre hace poco sí porque tienen lo han matado tres veces esperemos que esta partida sea nuestra pero por favor por favor si yo tenía la IC hace rato que estaba tirando la granada y no vas a ganar eso es lo otro también me llama mucho la atención que hoy en día ya muy pocahonte ocupa la lancera todo el mundo está ocupando la red de coro o sea perdón no la recortada la red pero no 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 hay uno que está aquí en la esquina son cosas mierdas no 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 Me queda un tiro de recortadiña Un tiro de recortadiña Ya te había visto tenis con granada Has agarrado granada a ahorrar todo ¡Oh no lo mato! ¿Qué pasa? Le dispara en la cara Bueno, así también con mi conacción se la tragan Y yo sé que son vos, se la trago, pero impactantemente hay 39 y le dispara en la cara No tengo más munición, necesito agarrarrarnos Ah, no la quería dejar planta ahí, si había que dejarla aquí Y también ese otro de los coquitos que hay, hay que aprovechar las plantitas que hay Y si tú las dejas camuflar las granadas de las plantas, ni se ve No se murió Ah no, ese no era, ni el Bien, el equipo real está trincherado Estaba acá atrás No van a salir ni cada ahí, porque ahí está el francotirador Sí, soy peligroso ¡Ah! ¿Se bannedó granadita? Oh, salió de Nogra ¡Dio! ¡No! ¡Againo! ¡Acepta, otra granada! Están los tres de acá atrás Se está con santo Hay uno que ya no se mueve, está en el fondo Ya está en el suelo, papi Y empatamos, chiquillos ¿Cuánto llevamos? Uh, 22 minutos de gameplay Se nos alargó esta cosa Bueno, ahora el equipo rival está en desventaja, chiquillos Pero bueno Puede que se emparece ahora Esta va a ser la definitiva Recuerden, chicos, suscribirse al canal Dejen su manita arriba Compartan al video Y... Dejen su like, chiquillos Mucha gente ve mis videos de repente Y no dejan ni una miserable manito Ni siquiera para abajo Pero bueno Yo, chiquillos, apoyo a todos Si tienen un canal Y quieren mi apoyo Lo van a tener, chiquillos Y ahí nos llevamos facilito Con la recortada A nuestro... Rival Otro más Era un bot, sí Ah, me viene Me van a lo oír ahí Qué puto Ah, me era largo Esta viña Y así de fácil lo llevamos Bueno, él también Con la nacher Nos lo llevó Estos tipos me tienen que estar odiando Maldito retrero Maldito retrero Y hay que no le estoy bailando Quizá algún día haga un video Burlándome ¿En qué momento tiró esa gana? No la escuché por estar al dame Yo estaba pegada, no sé Vamos perdiendo Mira el lag Papi, mira ese lag No ha ido a nada El excavador Si no lo sabes ocupar Mi disparate de teléfono Vale de nada No hay que irnos a la abandonada 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 Espero que les haya gustado este gameplay comentado Y así Dejen su comentario Y así yo voy a ir subiendo más contenido Nuevamente de Gears of War 3 Porque como había comentado en el gameplay anterior Yo ya había subido muchísimo material Yo empecé subiendo Gears of War 3 Y nada pues chiquillos Aquí al final de la pantalla Les voy a dejar un nuevo video Pasen a verlo chiquillos Dejen su manita Dejen su comentario Y compartanlo chiquillos Y ahora si se despide su amigo Incercon Hasta luego chiquillos Hácelo Very good